México reconocido por su esposo petrolero Santanita por sus niños sonideros David, Luis, Roño, Santanitos, Fantasma, Pequeños, Solitarios. Quiero saludar a la banda antaña siempre, San Lorenzo Tóxico, la famosísima Sheila, que eso nos destrampó Sheila, pero qué hermosísima. Codiciada en CNF de Marjandita esta noche contigo más cerca hoy. Quiero agradecer públicamente el apoyo brindado a mis gemelitos, a los gemelitos Brennan. Nacieron el mismo día, nacieron echando desmadre, nacieron chupando, pisteando, moneándose y hasta la fecha los Pequeños Blankis, la mismísima mamada. Ahí se los dejo de tarea para mi hermosísima Solecito y su cría, la criaturita que tienen ya, benditos a Dios. Somos como la Zor, las drogas andamos por todas las zonas. Con estos fantasmas rifando, controlando, famoso Iván, David, Luisito, Ángel, para Chucky, contigo Master Boy. El último saludo, nos vamos con la música, caminar al presente, recordar el pasado, mucha ilusión, seguir siendo mejor organización de Indecisos Forever, por ritos pasos sin rumbo para el famoso Polo Majin, para Pikachu, Piña de Toluca, esta noche sonido Master Boy. Master Boy, el audio más mamalón. Vamos a ver cómo se baila una zampuesana con monas, una cumbia zampuesana, pero qué rico huele la cabina. Master Boy. Para mi hermosa Shaila. Esa noche, mi hermano. Neto TV. Vamos a bailar parañeco Blank Moses. Sonido Master Boy. Súbele, papi. Master Boy. No, 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 no. Master Boy. Master Boy. Escucha. Súbele, papi. Esa noche, Master Boy. Para Pequeño Lankis. Chuchito. Y que besito al necio. Para Fanny y para Niños Azteca. La historia continúa. Van a crecer el famoso Gonzo. Choco Morito Paso Sin Rumpo. Para famoso Polo. El famoso Majin. López El Vaya. Olvido Master Boy. Súbele, papi. No, no, no. El audio más mamalón. Panchitos de la Trasa. Picas Leo Alex. Jimmy Vaya. Master Boy. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Vamos a bailar. Vamos a gozar. De regreso. Niños Azteca, Niños Espíritu. Organización San Judas. Siempre Master Boy. Master Boy. Súbele, papi. M2 Ultra Seño. San Miguel Azteca. M2 Ultra Seño. Ángel Niños Destroye. Para Yuyi. Moñequitas Vélez. Jack Catalitos William. Tiene este arroyos. Patito Escahuaca. Esa noche para Panchito Trase. Moros 166. El Lobo y el Mau. Alecita. Pica Leo. Chorico. Chorita. Mora, mora. Máster Boy. Nico Alonita. Vanellesen y Blas Moze. Pancho Lobo. Pequeño de Desmarre. Esa noche Primo Skis. San Lorencito Guautenco. Esa noche Nancy. Karen Alecci. Danny Grover. Esnifa. Mora, te sube para rachas. ¿Para qué? El famoso Onise. Santana y Salahueca. Bandanitos Fantasma. Pequeños Solitarios. Los Uvas. Son el banda burra. Máster Boy. Esa noche mi hermano Ulises. Para papitos guapitos deseables. Tanto la super onda yes. Toluca. El audio más mamarón. Morrito Pasos y Luzbo. El famoso Mayín. Para el palo. López Obraya famoso Gonzo. Siempre Máster Boy. Máster Boy. Esa noche el panda. Para su nariz. Para Fanny. Cuchi. Chilante a las torres siempre contigo. Máster Boy. Gracias para el... Para Morros, que de patos. Con los gatos de patos sur 13. Inácia Mendoza. Inácia Martínez. Esa noche Leo. Salud para Calimba. Ese caguado Pancho Locos. Hermosísima Chepis. Ráiní. Máster Boy. Angelitos forever. Y se... Máster Boy. No. No somos una banda. Somos una hermandad sonidera. Nos gusta bailar. Echates Madrid. Con tranquilidad apoyar a Máster Boy. Siempre en la eternidad. Inalcanzable chicos. Aventura. Esa noche ese Juanito de las Manzanas. Siempre con... Máster Boy. Amistad de chicas. Parque Maníacos y Mechanes chicos. Fantasma. Chicha Los Cerdos. Tercos Locos Armando. Black Monster Niñeco Pancho Locos. Tres y Pánica Guamas Darío. Lucas Carlos Beoñaja. Panchito Ronda y Vaca. Chup. Chup. Súbele para más. Máster Boy. Welcome. Felicidades. Máster Boy. 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 ¡Fanalitos Fantasma! ¡Lopando Claruga Muere! ¡Y que nunca te falla! ¡Esa noche con Master Boy! ¡Master Boy! ¡Deño malo San Miguel Amorillán! ¡Faz y gaso Ñúñez! ¡El duple! ¡Aquí lo Master Boy! ¡Ellíces! ¡Buana Murrito Paso Sin Rumbo! ¡El famoso pueblo! ¡Guayín López! ¡González! ¡González! ¡El duple! ¡El duple! ¡Oye Vélez Compláseme! ¡Vale Memo y Tlali! ¡Vale Pancho 13 picas! ¡Ellíces! ¡El duple! ¡Master Boy! ¡Ale Juárez Pancho Locos! ¡Príncipes de la Riva! ¡Los Chicos Aventura! ¡Deño Concentidos! ¡El Príncipe Aventura! ¡Para Pequeño Kibani! ¡Famoso Chones! ¡Pulo Monster Boy! ¡Master Boy! ¡Master Boy! ¡Tabalazca! ¡Gualcón! ¡Allá! ¡Han ido Master Boy! ¡Esa noche el sonido! ¡Chester! ¡Chester! ¿Y su qué? ¡Su gran regreso 2022! ¡La Conchita! ¡La Conchita! ¡La Conchita de Sabor! ¡Para Sonche y Pepitas! ¡Cuanchito 13! ¡Ale Juárez! ¡Ale Juárez! ¡Ale Juárez! ¡Ale Juárez! ¡Morrento Paso Sin Rusco! ¡El famoso Polo! ¡Famoso Magi! ¡Maschita! 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 ¡Master Boy! ¡Te llega un grupo en Fiemanilla! ¡Para El La Bo! ¡Para El Mizus! ¡Para El Pequeño Languis! El Internacional! ¡No そして acá! ¡Mски! ¡Mansa合! ¡Mastel Boy! El audio más mamalón El, 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 el audio más mamalón Masterboy